Voy a cantar un corrido del hombre que fue minero Lo corrieron de trabajo, le robaron su dinero Por no pagarle tres meses, lo criminaron ratero Ese fue Tino Nevares, el famoso barretero Mineral de Tayotitlan, del estado de Durango Y lo confesó a su gente, y se pagó con su mano Porque le había prometido, que le pagarían muy caro Que respetaran las leyes, que el trabajo era sagrado En un asalto a las minas, Tino Nevares robaba Cuando llegaron las fuerzas, el general Jesús Arias Le decía que se rindieran, porque si no los mataban Que la orden venía del centro, para que los fusilaran Ahí le va compadre Alonso, pa' que retaque la llenera de botes Y no Nevares contesta, pues yo no soy tu portero Apaciguaste al juicio, le diste muerte a Gastelum Llevaste preso al gitano, era mi fiel compañero Conmigo te das balazos, antes de ser prisionero Se agarraron a balazos, las metrallas fusionaban Y no contestaba en juego, con juratón, con mi escuadra Se burlaba de la gente, del general Jesús Arias Mina de Nuestra Señora, Gózala y otros lugares Donde se vieron los hechos, de Florentino Nevares Donde quedaron tirados, rebeldes y federales Y no escapó por la sierra, en compañía de un compadre